Buenos días compañeros regidores, saludo también a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Con fundamento, no dispuesto con los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, damos inicio a la vigésima quinta sesión de la Comisión Edilicia del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 10 con 47 minutos del día 14 de noviembre del año 2023. Para dar continuidad a la presente sesión se tomará lista de asistencia misma que se les está remitiendo para su firma. Por lo que solicito al secretario técnico, tome nota por favor y nombre lista. Como la indica, legisladora. Estudado normalista. Legisladora presenta a los otros temas. Presente. Legisladora vocal, que al inicio de lavar a los alumnos. Esa. Legisladora vocal, que se ha llamado a los rídeos de la casa. Regidor vocal, la manda a la Martín, es presente. Les informo que recibí de parte del regidor José Amaro el oficio RJRG 347-2027, donde solicita la justificación de inasistencia. Y pregunto a los presentes si están a favor de justificar la inasistencia del regidor José Amaro Rodríguez Gallo. Por favor, regidora, presidente, que se entienda la mayoría de los regidores inmigrantes de esta comisión. Bien, habiendo corum, en términos en lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamientos, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto. Y le pido al secretario de Mundo Canarias. Buenos días, señor presidente. Regidor, aprobar la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número 1, lista de asistencia y declaración del corum legal. En el número 2, lectura del orden del día y asuntos a aprobación. En el número 3, lectura de la minuta de la 24ª sesión de la comisión de gobierno de la dictadura y promoción de la ciudad, competencia del 17 de octubre. En el número 4, dar cuenta del turno recibido número 856, que tiene por objeto analizar y buscar transitar el uso de oficios de papel para la comunicación interna del hecho y dictamiento de Tornada, Jalisco, a un modelo más responsable y secretario a través de correos electrónicos. Mismo, que estaremos trabajando en esta comisión. En el número 5, asuntos varios. En el número 6, lectura de la ciencia. Gracias, secretario. Se pregunta si se aprueba el orden del día. De ser así, por favor, manifestar la voluntad de la semana. De acuerdo, regidoras, que se aprueba por la ley. Gracias. Me has aprobado el orden del día. Pasamos al punto número 3, el cual consiste en la lectura de la minuta de la 24ª sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria del Gobierno Digital y promoción de la ciudad, celebrada el 17 de octubre del año 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado un día a correo electrónico. Por lo que, para darle formalidad, si no hay observaciones, ¿tienen alguna observación de la minuta? Al 9.000 observación se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y el contenido de la misma. Sí, van a ser una persona. Han aprobado por la ley. Gracias. Respecto al punto número 4 del orden del día correspondiente a dar cuenta, a cuenta de los turnos recibidos, recibimos el turno marcado con el número 856, que tiene por objeto analizar y buscar transitar el uso de oficios en papel para la comunicación interna del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a un modelo más responsable y sustentable a través de correos electrónicos. Este acuerdo lo propuso la regidora Cane en la última sesión del H. Ayuntamiento, y bueno, lo vamos a estar trabajando en las mesas de trabajo después para ver la posibilidad de llevarlo a cabo y pues solicitarla en la hora por su iniciativa. Continuamos con el punto número 5 referente a asuntos varios. No sé si hay algún asunto vario, que me lo tengan pendiente. A continuación, el número 6, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Siendo las 10 con 52 minutos del día 14 de noviembre del año 2023, se da por concluida la objetiva quinta sesión de la Comisión de Industria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Agradezco su asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.